¿Sabes esas partidas en las que todo tu equipo va bastante fedeado? Pero ves que hacen cosas raras y dices Uff, yo creo que se va a complicar, se va a poner fea Pues hoy fue una de esas Y poco más que añadir, a ver, el tilteo acaba apareciendo Yo lo siento, soy humano y me acabo enfadando, ¿vale? Un poquito por ver ciertas cosas Pero te lo enseño todo, ¿vale? A mí no me gusta ocultarme, soy como soy y aquí vas a ver eso Así que nada, deja un like y ahí va la partida Vale, vamos contra Jinx Me gustaría que hubiese un poquito de CC aquí, la verdad Por cierto, creo que voy a probar cosecha Vale, Malfite arriba, me gusta Eso es más CC, Sinzao, más CC Perfecto, me gusta el equipo Quiero entender que vamos a invadir, ¿no? Con Morgana O no, no invadimos Voy a intentar jugar un poquito más calmado Siempre juego como muy acelerado en las partidas Como que intento siempre matar y pegarme con la gente Y realmente no es tan necesario No sé si nos interesa esto Yo juraría que no A ver No, no, pero a muerte no A muerte no, a muerte no, a muerte no No nos hemos entendido ahí, ¿eh? O sea, si le hubiese pegado Jinx, sí, pero Al Milio, evidentemente Vale, esto puede ser un problema Se le ha ido un poquito la pelota A Morgana Se le ha ido un poquito, sí Y ahora yo, pues nada Se me ha ido también a mí Ah, fallé esa Q Oh, me la llevé No la fallé Creí que sí Buena Sinzao, ¿eh? Perfecto Me pillo esto Me pillo esto Una poción Y tengo dos cargas de cosecha oscura Perfecto Jinx sin flash Milio sin flash Sin curar Sin Phantom Man Ahora Morgana Podría jugar un poquito más agresivo Uh, casi No me gusta mucho que juegue aquí tan pasivo, digamos No me gusta mucho Falling sin flash Tiene que jugar más agresivo Aquí en el seto Tiene que estar Claro, pero si estás delante de los minions No No, 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 no No, hombre No Vale, creo que si no viene Sinzao Esta línea no la gano, ¿eh? Con este support no la gano Está jugándolo muy mal Está tirando las Qs aleatoriamente Y así no puede jugar esto No, no, no Olvídate Voy a perder la línea Pero 100%, ¿eh? 100% Tío No tiene ningún criterio Las tira por tiras A ver, tengo el TP Yo que sé Tengo que aguantar un poco Sí, está bien tirado supongo Pero Nos vas a matar aquí, tío Es que Joder, colega Qué locura de gente, tío Entiendo que no hayas jugado No, no, no No te mueras, por favor Por favor Entiendo que no hayas jugado Mucho Morgana Pero Tienes que tener como Cierto criterio, ¿sabes? No puedes tirar las cosas Porque sí Yo que sé Al final Te pueden tocar estos supports Ya está No pasa nada Es una lástima Porque esta línea ha estado ya ganada Pero No puedes hacer mucho contra eso Yo creo que la DC lo sabe Sabe que esta tía no es buena Y ya está abusando mucho De los básicos Es lo que tiene que hacer realmente Abusar de los básicos Pero claro Abusar de los básicos Tiene que conllevar Que te comas una Q en Morgana Pero si la tira Aleatoriamente Pues no Obviamente no No me tires No me tires eso Para esta mierda Pero tío Por favor Vale Mi objetivo pasa a ser Ahora mismo No morir ¿Vale? Es no morir Porque no O sea, no puedo No puedo Con este support No puedo jugar ¿Vale? No puedo pegarme con ellos No puedo intentar Ningún tradeo ¿Vale? Es no morir Me lo tengo que meter en la cabeza Intentar subir a nivel 6 Tengo el flash pronto Vale ¿Vale? ¿Quién desestada? ¿Dónde? Arriba ¿No? Hombre Subir sería Serán nivel 6 Aquí No sé si Morgana va a pillar Eso Vamos Ahora sí Ahora es buena Uf No, no Esta tía Esta tía Tira la Q Bueno, yo que sé No está tan mal Nos llevamos a ese Está bien No Uf 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 Nada, nada Esta partida No Uf Uf Que va, que va Que va Olvídate 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 Esta partida Es una tragedia Abajo no hay support Lo siento mucho No, no hay support No tengo maná Vale Vale, perfecto Vale, no puedo pusear esto ¿No? Yo solo A ver, puedo Pero a la velocidad De la mierda Oh, ¿dónde ibas Sin zao? ¿Dónde ibas ahí? No, no No merece Eh, yo que sé No está tan mal No, pero Uf Tiene pinta de que se me complica esto Por suerte Corki va 5-1 Sin zao va 5-2 Arriba, bueno Está sufriendo muchísimo El malfite Es normal Yendo a P Pero bueno Es lo que toca Morgana se ha ido a medio Está bien, supongo Hay que hacerme el 2 para 1 No creo que sea posible Porque Milio le quita Mi CC Ah, Jinx Vale Esa es buena Y esa es buena Se muere Vale No salió tan mal Tengo el objeto ya Y vamos muy bien Podríamos escondernos aquí A ver si Morgana no lo sabe Aquí, aquí Esta puede ser muy buena Creo que Milio no tenía ulti ¿No? La he gastado antes A ver Vamos Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué apuntas tan mal, colega? Qué locura, tío Pero ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Es que no entiendo por qué Ni siquiera he apuntado ninguno de los dos No pasa nada, tío Pero Joder Pero no te quedes Escúchame, no te quedes Que no pasa nada Que yo tengo TP ahora Tiran TP ahí ¿Cómo? Ah, vale Creí que se había escondido el Milio aquí Buenísima Corki, eh Buenísima Vale, creo que Relay De segunda La build buena Honestamente La más buena Suele ser De segundo Relay Te da muchísima utilidad Porque si no Aunque yo le pegue una cua A cualquiera de estos Se va a escapar siempre Y cuando esté face Creo que puedo Se va a ir ahora Y sale dragón Pero esta lo tengo que pusear antes Debería pusear esta Sí, voy a pusearla A ver, lo correcto es pusearla Y luego moverme Pero Nunca sabes Si esta gente Va a querer pegarse antes Por suerte estos No se están pegando mucho Primera torre arriba Bueno, estaba claro Pero el dragón es nuestro Esa es buena Vaya últimas Absurda Kindred O sea, vas a morir Igualmente Y a este Lo podemos diviar ahora Buf, no veo nada Tío No veo absolutamente nada Y esta mor de gaisel También Me voy Vuelvo con TP Esto está guardeado Es muy probable ¿Verdad? Morde se ha ido A ver, sé que no tiene ulti Lo que no sé Si me mata él a mí Uno para uno Llevo objeto y medio Aunque me salga dos niveles En principio si me mata Ah, se ha ido arriba otra vez Pues esta torre Va a ser para mí Vale, con esto tengo relay Voy yo arriba Vale, tengo que empezar A buildearme Para Morde kaiser Creo Liandry quizá O mucho más DPS Igual me hago el sombrero ya Bueno, esto primero, claro Morde medio Vale Tiramos torre arriba Y eso es defendible ¿No? Está subiendo morde Pero bien sinzao también Vale Podemos con él Bueno, con cuidado Se lleva Morgana Bueno Yo que sé No sé si esa es la mejor Tiramos arriba Ah, se ha caído ya Vale Voy yo arriba ¿O hay que defender medio? Esta es mala mía Tendría que haber ido medio Ah, bueno Pero está Corky Vale Sí, viene malfite Con la ulti Están muertos ahí 100% No me hace falta ni mirar Y esta es otra torre ¿No mueren? Vale, bien Y esto es mucho oro Oh Puedo hacer tiempo Muy probablemente Oh Me voy Me voy Me voy, me voy Le he podido Le he podido dogear Pero creí que no me daba Creí que estaba a máximo rango Este va muy gordo A ver No es que vaya muy gordo Pero estos dos objetos Son muy muy fuertes en él Sale dragón Vale Vale, voy medio Voy Vale, perfecto No le hago falta TP de malfite Jinx en medio Vale Dragón nuestro Ojo ¿Dónde va este? No sé Pero vamos Se os ha ido un poco La cabeza ¿No? Ralentizados Pero Ah, ¿estamos solos? ¿Y la gente? Se han ido a farmear ¿No? ¡Qué locura! Uf Vale, sale bien Buena Perfecto Se muere también Sí Perfecto Oh, no ¿Qué habéis hecho? Vale Yo que sé No sé si es worth Ese flash Pero bueno Está bien Barón Me voy a tirar TP realmente Oh, viene Morde También ¿Veis lo que digo? La cantidad de vida Que te quita Con dos objetos Aunque tú tengas tres Es que le da igual Tío Sigue siendo un campeón Absurdo Esto diría que sale bien ¿No? Está Kindred Pero Yo creo que es peor Que nuestra jungla Vale Cuidado ahí Jinx Nos puede matar a todos Yo me voy No sé qué hacerme La verdad Es que aquí El Zonya quizá El Zonya molesta bastante Perdemos la torre en medio Es lo malo Alguien se tendría que haber quedado Ah, no Vale Mejor Sí, sí viene Sí viene El ADC no es tan malo Lo que pasa es que tiene un equipo Regular Yo tiraría esta torre De medio Pero sin Zao Quieres farmear Lo suyo con el varón Es pulsear Pero claro Aquí Yo solo no puedo quedarme Siempre pasa lo mismo Que yo Intento como Pegarme Y ponerme el primero Cuando realmente Este campeón No vale para eso No puede hacer eso Claro Pero si lo sabía Si el tema es que yo lo sabía El tema es que yo lo sabía Pero veis lo que me pasa Me pasa siempre lo mismo O sea Yo no puedo estar aquí El primero No puedo estar Pero me quedo Porque digo Bueno Igual si esfuerzo un poco La gente te ve y sigue Pero no No te va a seguir O sea Cada uno va a hacer lo que quiera Ya está Es mala mía El malfi te va a hacer Spliff El sin Zao se va a poner a farmear Corki no sé dónde estaba Por aquí arriba Que yo lo entiendo Que no pasa nada Que al final Cada uno juega como quiere Y ya está Pero yo no puedo cometer este fallo De quedarme aquí O sea No Vale malfi te Vamos Vamos ¿Veis lo que me pasa? Ya me pongo yo O sea Esto es mala mía Es que sigue siendo mala mía O sea Yo aquí ya habría seguido caminando Porque veo que vamos todos Malfi te tiene ulti Lo que pienso es Vale malfi te se da vuelta Tira la ulti Y nos llevamos a dos o a tres Pero en realidad Él no ha pensado eso Él Claro Él en realidad Si es que es mala mía Es mala mía Pero si es que sigue siendo mala mía Pero no lo aprendo No aprendo la lección Tío Se ha ido a perseguir a Kindred Cuando aquí había Tres o cuatro de ellos Es mala mía O sea Yo me quejo de ellos Pero no tienes que quejarte de ellos Tío Cada uno hace lo que puede O lo que quiere Y ya está Morgana igual Morgana sacaba paselíneas Y pasa del ADC Es normal Es normal Lo hacen todos los sucos Y más si yo voy en la mierda Esto me han fedeado Lo entiendo Pero es como que Yo veo unas situaciones No sé si son buenas o malas O claras O no son tan claras Que ellos no lo ven Y eso me lleva a jugarlo a mi mal Pero no sé Es como que No sé exactamente Cómo jugar Malfito uno para uno Puede con esa Bueno Le salga el flash Viene Mordekaiser ¿Puedo con él? Nah No puedo con este tío Lleva armadura Pero igualmente O sea Quiero decir Simplemente con que Él tenga dos objetos Ya me mata él a mí Esto es lo que tengo que hacer Ir detrás del equipo Pero detrás Ahora puedo flasear Claro El Mordekaiser Se lleva la cabeza aquí Es el tema Pero yo no puedo estar el primero O sea Mi fallo es que Me pongo el primero En estas situaciones Y no puedes estar el primero No puedes Está muerto Para mí Tengo que acostumbrarme A jugar esto De otra manera O sea Me tengo que quedar atrás Siempre Todo el rato Todo el rato Y cuando ya vea Que todo mi equipo Está delante Todo mi equipo Sin excepción Entonces me meto Siempre así Que yo lo sé Vale No es que no sepa Que tengo que jugarlo así Sino que En ciertas situaciones Creo que el equipo Como que va a seguir caminando No siguen caminando Y simplemente Tú moverte Un par de segundos Más de la cuenta Hace Que te maten Y ya no haces nada No aportas nada Sale varón En 12 Habría que estar por arriba ¿No? Vale Mordekaiser abajo Podemos ir Venga tío ¿Por qué no Estamos aquí ya? O sea No puedo estar Más tiempo pingueando Morgana pulseando Que sí Hay que pulsear primero Yo lo entiendo Pero tío Si estás viendo Al otro equipo abajo Tío El malcite ¿Qué coño hace por ahí dentro? No tiene sentido De verdad Son cosas que yo No lo voy a comprender Lo intento De verdad que intento Como ponerme en su piel Y intentar entenderlo Pero no lo pillo Ahora En vez de usar el varón Para pulsear Van los cuatro A buscar kills Tío Que el varón Es para que pulseemos No para que Mateis a más gente Esto para mí Es como muy simple Pero a la gente Le cuesta muchísimo Entenderlo Tío Priorizan siempre Lo mismo Las kills Pero de una manera Exagerada ¿Puedo con este Uno para uno? No Ya tiene Ya estoy obligado A hacerme esto Penetración Es lo bueno de Mordekaiser Al final Él solo tiene que hacerse Uno o dos objetos de AP Todo lo demás tanque Y ya está Eres una bestia Aquí me va a bajar Aquí me va a bajar Aquí me va a bajar gente Seguro Me tengo que juntar O sea Esto estoy haciendo mal Me vengo aquí solo Y la team fight Va a estar aquí Lo que pasa siempre Vaya ¿Me esperarán? Seguramente no Vale Le bajamos Toda la vida Casi a este hombre Nada Qué locura El corki está muy roto Tío Hay que abusar De los campeones Cuando cambian cosas O cuando están en meta O sea Tienes que abusar Es demasiado absurdo Tío Que le haya quitado esa vida Al Mordekaiser Es inhumano Aquí habría que intentar Didear o algo ¿No? Es que para mí Es muy complicado Estas team fights Son muy complicadas Para mí Es muy complicado Porque la gente No está lo que está La gente no está lo que está Todavía no tira la ulti Este hombre O sea que Ahora Ahora tú te crees Que te va a servir de algo Tío Oh sí Te ha llevado la DC Muy bien Ah tenía el Zonia yo Bueno pues muy bien Se me va la cabeza La cogen aquí Porque Yo qué sé No sé No sé qué haces aquí O sea Estás tú sola Que vas a defender Tío Con un suco Nada mala mía Le he dado la ulti No sé por qué no ha salido Pero os juro que le he dado Muy bien Muy bien Malfite Pero como llegue Jinx y un mate Hemos perdido Care Jinx Care Care Back Es mala mía tío Me he tilteo muy rápido Me he tilteo muy rápido Ya he pierdo la cabeza tío Me pasa siempre Una o dos jugadas Y pierdo la cabeza totalmente El twist of fate Es una mierda Pero bueno Da igual Tiene cuatro objetos Te pega una carta Te quita media vida Y te quedas dos segundos y medio Stuneado Entonces Va a ser mucho más útil que yo No sé Tengo la sensación De que voy a perder la partida De que va a liarla mucho la próxima teamfight Yo no voy a hacer todo lo que podría hacer No voy a acertar una buena ulti Y se va a ir la partida Morgana sigue forzando ahí a solas No lo sé tío No merece Si es que no merece tío Aquí que vengan ellos Quieren venir Que vengan Ya está No pasa nada Tenemos la ultima alfite De Morgana Ya está Que vengan si quieren Vale Que venga el twist of fate Si es a lo que voy Que venga aquí Si está muy bien que tiene la ulti Pero aquí no puede entrar Ya está Ahora muere este Ulti para este Vale No sé No sé por qué la ultima alfite Tampoco ha ido para esta No entiendo nada De lo que ha pasado ahí Pero yo pues he hecho Lo único que podía hacer Que es flashearle a esta tía TP bot Pues sí Igual sí Un poco tarde Pero bueno Si me llevo inhibidor Bueno igual terminamos No sé No creo ¿no? No terminamos Pero inhibidor sí Lo malo es que ahora no tengo el flash Eso va a ser lo único malo Y ahí No lo veo No lo veo No merece O sea no merece Están todos ya Están todos ya tío No merece la pena De verdad ¿No veis el mapa tío? ¿Vais a morir ahora? Sí Van a morir En fin El problema es que ahora Sin flash No voy a poder hacer Lo que he hecho antes Ese va a ser El verdadero problema Y van a seguir pegándose Nos va a quedar el dragón Nada No se pueden ir No son capaces Tío Es que no son capaces Es el problema de siempre No son capaces De asumirlo ¿Qué me estás pingueando? Puto retrasado Si no está el jungla Inútil No te pegues ¿Pero por qué se tienen que morir Todos tío? Todos Cojones Hay unos muertos Ya está Olvídate De verdad No pasa nada No pasa nada Y podemos perder Realmente podemos perder aquí Por favor Por favor Que no merece la pena Tío Es que no merece la pena Tío Esta mierda que habéis hecho ¿Por qué flasheas y gastas todo? Que no van a terminar Tío No sé Honestamente Creo que la pierdo De verdad Es que creo que la voy a perder Son mucho más torpes estos Bueno Ese está muerto ¿Dónde vas? Vale Perfecto Venga Ganamos eso Falle todo ahí Pero bueno El Mordekaiser No he contado con mi Zonia Aparte lo que he dicho Yo soy el más inútil aquí O sea Si Mordekaiser Me quita a mí Está perfecto No tiene Flore Vamos Vamos Que le he dado No Por favor Nos pegamos No nos pegamos Estamos 5 Mala mía Sigue siendo mala mía Otra vez Tío Mala mía Y el Twisted Fate Es muy útil Hemos perdido aquí 100% ya Malfite hijo mío Simplemente vete Simplemente échalos No A ver No tío Vamos a perder Como lo sabía Bueno Mata a Twisted Fate A ver Buena Cuidado Jinx Cuidado Jinx Os mata a todos Y se hace la partida Os mata a todos Os mata a todos No merece No merece No merece Tío Por favor que es Jinx Es Jinx No merece la pena De verdad que no merece No por favor Por favor No invadáis tanto Por favor tío No tiene sentido Esperaos al objetivo Esperaos al puto objetivo Esto es una locura Tiro el Zonia Vale Jinx No se si muere Creo que si O no No Mala mía tío Mala mía No se Estoy muy tilteado Estoy forzando situaciones Aquí tío No merece la pena Pero por lo que digo Porque pierdo la puta cabeza En cuanto veo que están aquí Pegándose Que sentido tiene tío Vente aquí Nos hacemos esto Y luego si queréis Nos pegamos Pero primero esto A ver Dragón por lo menos Tenemos alma Vale bien Venga Tengo el TP Y esta está sin flash creo Van a varón No hay nada que podamos hacer ahí Realmente Se lo van a hacer Por eso habría estado Bastante bien hacérselo En vez de pegarse Como unos psicópatas Pero bueno Es lo que hay El equipo que te toca Es el equipo que te toca No se si hacerme el velo El velo puede ser bastante mejor El sombrero es que aquí No merece O sea da igual Ya hay mucho daño Necesito no comerme algún CC Tengo 26 cargas de esto Por cierto No se si es tan bueno Nah este es muy útil ya Este campeón Es que como se alarga la partida Por estos equipos de mierda Este campeón es dios Malfiter también Pero claro Malfiter la está liando una barbaridad O no sé dónde está pegando las ultis O sea Jinx tendría que estar muerta todo el rato Me toca alejar Les pega la ulti ¿A quién la ha pegado la ulti? A Kindred Jinx se hace la partida Hemos perdido Lo sabía Es que lo sabía tío Como sabía que iba a perder La puta partida tío Con estas pandas de psicópatas Lo siento Pero es que este campeón Funciona así O tienes equipo O no haces nada Eres irrelevante completamente Que pena tío El único trabajo que tenía este tío Era pegarle la ulti a esta tía Y ganamos la partida Pero el puto idiota Nada más que iba por Kindred A por este A por este A por este En fin Siempre suelo ser muy negativo Con los equipos Pero no porque sea negativo O sea cuando tengo un buen equipo Lo digo Pero muchas veces Desde minuto 5 o 10 Sé que voy a perder la partida Y aquí lo he dicho bastantes veces ¿Por qué? Porque cuando tú ya ves Que el equipo hace ciertas cosas Tú ya sabes Que no puede ganar la partida Con este campeón Porque tú no tienes ningún impacto En las teamfights Entonces si tu equipo No sabe jugar No sabe lo que tiene que hacer Tú no vas a aportar Absolutamente nada Entonces en el momento En el que ya ves Que son torpes No saben cuál es el objetivo O cuál es el campeón Que te está haciendo daño enfrente Pierde la partida ¡Gracias!